Vamos a empezar con el corpiñito base, que es el que dibujamos la clase pasada. Por supuesto, yo usé el talle 42. En este caso no vamos a dibujar la pinza de entalle porque estamos hablando de una embarazada y no va a haber entalle, ¿está? Entonces, fíjense, yo lo pasé ya en limpio. Siempre que hago esto, dibujo el maniquí de la persona. Es como que dibujo el cuerpo de la persona y después lo empiezo a vestir. ¿Cómo voy a vestir una embarazada? Ahora, fíjense, primero vamos a hacer una prenda con un escotecito en B. Entonces siempre vamos a desbocar por lo menos un centímetro y un centímetro y medio acá de costado. Un centímetro abajo, uno y medio de costado y dibujo. Van a ver que cuando yo interpreto un modelo, voy a tocar todo el molde. Nunca voy a dejar el molde tal cual el maniquí. El maniquí o el moldecito base, ese que le dimos los cuatro de flojedad, es para ver el cuerpo de la persona. Yo tengo el cuerpo de la persona que quiero vestir. Esto es como jugar a las muñecas, ¿está? Entonces, fíjense, yo voy a continuar la línea de hombro. Sí le voy a dar un poquitito más de ancho de espalda, porque supongo que a lo mejor se lo van a usar con una hombrera. Entonces, un centímetro más de ancho de espalda. Cuando yo le doy amplitud a una prenda, es decir, si yo le doy un centímetro o un centímetro y medio de amplitud, también tengo que agrandar por lo menos un centímetro o un centímetro y medio la sisa hacia abajo. Es decir, lo mismo que le doy de costado, voy a agrandar hacia abajo la sisa. En este caso, como yo no quiero hacer una prenda muy grande, le voy a dar un centímetro hacia aquí y un centímetro para abajo. Fíjense, ¿eh? Y ahí, siguiendo la formita de la sisa, la dibujo. Tengan cuidado con esto. Cuando yo agrando un molde en la parte de la sisa, tengo que ver que esto continúe paralelo. Todo este tramo hasta el ancho de espalda que continúe paralelo. Entonces, fíjense, yo voy a continuar la línea de centro. Como es una prenda que yo quiero que tape bien la cola, desde la cintura, desde donde está la altura de cintura, hacia abajo, le vamos a dar 35 centímetros. Fíjense que 35 centímetros es casi una medida de una minifalda, ¿está? Y vamos a escuadrar hacia el costado. Siempre un secreto que le digo, escuadren un poquito y después le damos un poquitito de largo en el centro de la espalda, un poquitito así, para que no levante, para que no haga piquito, ¿está? Y le vamos a dar una amplitud de 6 centímetros con respecto a la parte de arriba, ¿está? Es decir, que si yo acá, por ejemplo, el molde terminado tiene 25 centímetros, acá abajo le voy a dar 31, fíjense, 6 centímetros más le di acá que lo que tienen arriba. Y acá no hay entalle, no hay nada, esta es una prenda totalmente recta, ¿está? Acá terminé de hacer el trasero de la camisola, ¿está? Con esto vamos a empezar ahora a hacer el delantero. Yo me lo pasé de nuevo, para ganar tiempo, y fíjense lo que hago. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Que abríamos la capacidad que le queríamos dar a la pinza de busto. Entonces, yo empiezo a marcar el molde, marco, 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 hasta acá, hasta terminar la sisa, y ahí voy a abrir tantos centímetros como quiera darle a la pinza de busto. Como estoy hablando de una embarazada, seguramente la embarazada van a ser 5 o 6 centímetros de pinza de busto, porque estamos hablando de una chica que por ahí tiene el busto grande. Acuérdense que eso tenía que ver con la taza de corpiño. En este caso yo le voy a dar 5 centímetros, que fíjense, lo puedo medir acá, lo puedo medir acá, lo puedo medir acá, lo puedo medir acá. Es decir, desplacé el molde 5 centímetros, ¿está? Entonces, una vez que desplazo el molde, yo dibujo el cuerpito tal cual, y me va a quedar así, de esta manera, ¿está? Entonces, en este punto es cuando yo empiezo realmente a dibujar el delantero. ¿Y cómo hago? Bajo 2 centímetros el hombro, eso que yo le había enseñado, ¿se acuerdan? Para que el hombro quedara como desplazadita la espalda, es decir, para que no se vaya para atrás la prenda. Tomo con el molde del trasero los dos puntos de encuentro, fíjense, este punto de encuentro y este punto de encuentro. Es decir, apoyo el molde otra vez en el centro y busco los puntos de encuentro. ¿Está? La sisa, ¿cómo la voy a dibujar? Con un centímetro de cavadura acá en el centro, a nada y a nada. Y en este punto, sí, si yo digo, le voy a hacer un escotecito más o menos cerradito de 19 centímetros, dibujo el escotecito. Y sí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Es darle 2 centímetros de cruce para la botonadura, ¿está? Pero tengan en cuenta algo, cuando yo estoy trabajando para embarazadas, sí acá en el centro de abajo, por lo menos unos 3 centímetros más de redondez, terminado a nada, por lo que va a levantar la panza. Es decir, no solo va a levantar lo del busto, sino que la panza va a tender a levantar para que más o menos quede aplomada la blusa en el centro de abajo, ¿eh? ¿Está? Ahora, fíjense, terminado ahí, yo tomo altura de busto, que sería 28 y medio, yo estoy trabajando más o menos con las medidas del talle 44, 28 y medio, y no voy a tomar los 10 y medio de separación, voy a tomar 12, porque después yo acá le voy a hacer una tabla, y no quiero que la tabla se me vaya tan al centro. Es decir, tomo un poquito más de separación. Esta punta de busto, ustedes la pueden trabajar, es decir, siempre la pueden desplazar un poquitito y no le van a crear defecto a la prenda. Es decir, en vez de 10 y medio, tomo 12 de separación. Entonces, esta punta, yo la llevo en escuadra, hacia el costado, y ahí, en ese punto, es donde yo le voy a dar, si di 5 centímetros, 2 y medio, y 2 y medio, y tengo la pinza de busto, ¿está? Hasta acá yo plantee el molde, es decir, lo tengo planteado, y yo ahora voy a empezar a trabajar con ese molde, ¿está? Fíjense, yo me lo hice en escala y me lo hice chiquitito. Es lo mismo que vimos atrás, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo esta pinza de busto acá. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar la pinza de busto, ¿eh? Se cierra, es decir, yo voy a usar esto como zócalo. Fíjense, lo que hago, cierro la pinza, y ahí aplomé el molde, ¿está? Ahí es donde yo aplomo, y el molde toma estructura, toma la forma del busto, ¿está? Esto hace que la prenda caiga plana, es decir, si yo a una prenda no le hago pinza de busto, que puedo decidir no hacerle, es decir, yo a lo mejor quiero una prenda que no tenga pinza de busto, pero siempre se va a desaplomar abajo. Para que la prenda se aplome, hay que cerrar la pinza de busto. Y esta pinza de busto la vamos a disimular. No siempre se dibuja en este lugar, es decir, yo la puedo llevar a un recorte. Como yo voy a hacer un tablón, voy a hacer la picardía de esta pinza, llevarla y esconderla en el tablón, ¿está? Pero siempre, antes de terminar el molde, fíjense, hay que tomar una nueva línea de acá hacia abajo, es decir, hay como que corregir, porque acá se les va a meter un poquitito para adentro al cerrar la pinza, ¿está? Entonces siempre este costado yo dejé un poquitito acá, corregirlo, enderezarlo y llevarlo a este punto. ¿Entendido? Fíjense, hice una pequeña corrección para llegar a ese punto. Y entonces, en este punto sí, en este punto sí, yo esta pinza se comporta, yo digo que se comporta como ventilador. Es decir, yo la puedo abrir para allá, para allá, para allá. Cualquier recorte que yo haga, que pase por la punta de busto, me va a abrir una pinza que va a tener la misma función que esa pinza de busto, ¿está? Entonces, fíjense, yo la abro acá y trasladé la pinza de busto acá arriba al hombro, ¿está? Y ahora sí, yo se los traje esto más adelantadito para terminar. Y fíjense, ¿no? Tengo la espalda, que la hice doble, ¿está? La espalda, que la hice doble, y el delantero, que es esto que acabamos de dibujar. Entonces, como yo le quiero poner una tabla, fíjense, esto me encanta, miren qué lindo, ¿eh? Yo soy bárbaro, la verdad. Soy bárbaro. Bueno, es decir, lo que hacemos es agregar, cortar y agregar la capacidad de la tabla. Siempre, cada tabla, tengan en cuenta, esto va, la profundidad, si yo la quiero, por ejemplo, de 4 centímetros, voy a tener que dar 8 centímetros, ¿entendido? Es el doble de la profundidad. Voy a dar 8 y 8. Y lo mismo con el delantero, fíjense, agregué todo un tablón, ¿sí? Entonces, cuando yo cierre el tablón, que esto se los va a explicar María Laura, y cosa la pinza, esta costura de la pinza va a quedar totalmente escondida, ¿eh? ¿Qué les pareció fácil? Les falta la manga a esto, pero les prometo que la clase que viene, quiero enseñar las mangas, dejé de lado a doña Pichucheta, que tengo que todavía enseñar cómo se hace el delantero de ella, ¿está? Pero les voy a enseñar el delantero y la manga base. Los que ya saben, ya sepan la manga base, es simplemente la que está en el libro, pero la voy a volver a enseñar. Chao.